Tofupil, rico en fitoestrógenos, le ayuda a solucionar los problemas ocasionados por los cambios hormonales. Tofupil, único a base de extractos de tofu, contiene los fitoestrógenos que el cuerpo de la mujer necesita. Este es el momento de hacer algo por usted misma y solo para su beneficio. Tome el teléfono en este instante, marque el número que aparece en la pantalla y pida Tofupil ahora mismo. No lo piense más. Llame ahora mismo. Viva la plenitud de ser mujer con Tofupil. ¡Gracias!